La gente que está bien con los seguidores, el único, único, único en la carretera central. Conseguimiento, díselo ahí, como este maga. Concenita bonita, con tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos te recuerdo. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver. No pierdo la esperanza de volver, no pierdo la esperanza de volverte a ver. Con sentimiento, Elión Romántico Y también Lo diga Luis Elión Andoño Fernández Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejar de creer Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza Y volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza Y volver ¡Oye mi amor! Estamos en la página de Tiópica Mix, 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 mix Ahora sí nos ven con la palma arriba Ahora sí nos ven con la palma arriba Ahora sí nos ven con la palma arriba Hay amor Hay resentimiento Quisiera decirte a Dios Pero ya no puedo Pero ya no puedo, mi amor Porque este rechazo Está aquí adentro Díselo ahí ¿Cómo dice? Quisiera decirte a Dios No puedo, no puedo Quisiera decirte a Dios No puedo, no puedo Porque yo fui el primer En que te quiero en nuestro amor Porque yo fui el primer En que te quiero en nuestro amor Quisiera decirte a Dios No puedo, no puedo Quisiera decirte a Dios No puedo, no puedo Porque yo fui el primer En que te quiero en nuestro amor Hoy yo fui el primer En que te quiero en nuestro amor ¡Hola, hola, 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 hola ¡Ah, ah, ah! Ya Paquita, 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 paquita bonito Paquita, paquita, yo no se va a querer Si